Bueno, así es, estuvimos participando en una competencia en Gessler, provincia de Santa Fe, con el grupo juveniles del grupo, y bueno, obtuvieron un tercer puesto en danza de conjunto, así que bueno, muy contentos, como profesores junto con Seba, orgullosos de los chicos, de la preparación, y bueno, ahora comenzar el año en las actividades para próximas actuaciones que se vienen. ¿Cuántos chicos están participando en el grupo? Y hasta el último año eran alrededor de 120, 320, 130 chicos, en conjunto con los adultos también que participan del taller. Aprovecho la oportunidad también para comentarles que están abiertas las inscripciones, para quien se quiera sumar, para los chicos, para los adultos, estamos ahí en la escuela 203, a partir de las 19 horas todos los días, así que se pueden arrimar ahí y consultarnos por los horarios para cada uno. ¿Todos los días? Todos los días, todos los días menos los martes, pero estamos lunes, miércoles, jueves y viernes. ¿Y el costo, tiene algún costo la inscripción? Tiene un costo de inscripción, pero que va junto con el seguro después de los chicos, que eso lo vamos coordinando, o sea, a medida de que se vayan inscribiendo y vayan participando después de un tiempo, porque obviamente que por ahí se toma con los más chiquitos como unos días de prueba, a ver si les gusta o no. Y con los adultos también, o sea, después de unos días de clases, ahí después se arreglan todas esas cuestiones. ¿Chicos a partir de qué edad? Chicos a partir de 4 años. Sí, sí. ¿Y tienen algún cupo? Tenemos un cupo más que nada con los más chiquititos, porque venimos trabajando ya con un grupito de más o menos entre 15 y 20 chiquitos, y así que hay un cupo de 10, 15 chicos más. Así que bueno, ya se fueron sumando chicos ahora estos días, así que bueno, para quien se quiera acercar, que aproveche en esta semana para no quedarse sin lugar. O sea que hay un plazo, esta semana finalizaría el... Esta semana y posiblemente la semana que viene, estamos ya después cerrando inscripciones, por eso justamente el tema de los cupos, con los más chiquititos. Con los adultos no es tanto el problema, porque bueno, por ahí los horarios van manejando, por ahí algunos van un día o no pueden los dos días, y entonces bueno, eso vamos coordinando. Pero más que nada con los chiquititos, por el trabajo también que requiere de las clases. Para cualquier danza, los varones son un poco renuentes. ¿En este caso también? En este caso igual, o sea, tenemos suerte. Podemos decir que tenemos suerte porque son bastantes. Por ahí están escaseando los hombres grandes, pero tenemos también algunos ahí que se animan, y los chicos no. Los chiquitos, gracias a Dios, y por ahí como nos comentan colegas, tenemos el privilegio de contar con varones, que es importante para poder hacer todo tipo de danza, más que nada del litoral, que es lo que conceba, nos gusta más. Así que bueno, igual tenemos bastante varones. ¿Próximas presentaciones o competencias? Bueno, estamos ahora, vamos a participar en la fiesta del pollo, que organiza el Club Sarmiento, en la fiesta que organiza la Escuela 203 también próximamente, y bueno, ya empezamos con competencias, con los grupos competitivos, y bueno, abiertos a distintas fiestas y festivales de acá, de la ciudad y de la zona. ¿Generalmente es el mismo grupo que va a competir? Sí, los grupos que van a competir, sí, ya están establecidos, son los que venimos trabajando hace más tiempo, y con más preparación, a los cuales los chicos van ingresando a esos grupos, a medida que van creciendo también en el tema del conocimiento de danza. Bien, bueno, entonces los interesados que se acerquen a la Escuela 203, durante toda la semana, excepto el martes, ¿a partir de qué hora? A partir de las 19 horas, estamos ahí junto con Seba, así que bueno, se pueden acercar y consultamos ahí personalmente, por los días y horarios para cada uno. Muy amable. No, gracias a ustedes.